Behavioral Design, conociendo el diseño del comportamiento como un marco y estrategia para ajustar los entornos de trabajo y entornos sociales y mejorar la toma de decisiones. En este módulo, analizaremos las irracionalidades del comportamiento, las oportunidades para moldearlo y utilizar mensajes persuasivos para generar cambios. Competencias, gestionar cambios en el comportamiento relacionado con una más efectiva toma de decisiones y el impacto de éstas en el contexto. Además, como participante, habrás incrementado tu capacidad analítica para identificar las causas de los hábitos del comportamiento con mayor impacto en los resultados y en la cultura organizacional. Temas. En este módulo veremos cuatro temas. Como tema uno, tendremos toda la parte de introducción y fundamentos del Behavioral Design como teoría. En la parte dos, tendremos todos los procesos de toma de decisiones de los seres humanos. Nos responderemos cómo tomamos decisiones los seres humanos. Tres. Veremos toda la parte de percepción, nudgeons, los heurísticos y sesgos cognitivos que tenemos los seres humanos. Cuatro. Evaluaremos aquellos modelos de cambio del comportamiento para poder llevarlos a la práctica. En el sistema de evaluación tendremos tres principales metodologías. La autoevaluación, que te permitirá verificar los aprendizajes e identificar qué temas o temas te falta reforzar. Tendremos dos autoevaluaciones. La primera tendrá un peso de 15% y la segunda de 25%. Luego, tendremos los foros, que nos permitirán identificar las posibilidades y desafíos que conlleva la implementación de las bases teóricas de la economía del comportamiento. Y el diseño como parte de la gestión humana. Este tendrá un peso de 10%. Luego, tendremos el trabajo final, en donde se deberá aplicar las etapas del diseño conductual y proponer una mejora para el cambio del comportamiento. Y ese tendrá un peso del 50% del total de la nota. Sumando todo esto, un 100% de la nota total. Antes de empezar este módulo, muchos se podrían estar preguntando, ¿qué es la economía del comportamiento? ¿Qué es el Behavioral Design? Y pues en este módulo lo que vamos a hacer es respondernos a estas preguntas. ¿Cómo nos ayuda o en qué nos ayuda la economía del comportamiento y el Behavioral Design? ¿O cómo se aplica el Behavioral Design? ¿Cómo llevamos esta teoría del comportamiento a la práctica de la gestión humana a partir de diseños adecuados?